Hola chicos, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo otro video más como ya es costumbre en este canal, un video haul o compras del mes de septiembre aquí les traigo mi cesta con los productos que compré este mes así que no voy a empezar por un orden en específico pero bueno, por lo que tengo más a mano, fui a Misha simplemente porque se me acabaron los algodones desmaquillantes y esto es algo que tengo que tener así porque sí y estos son mis favoritos traen 100 unidades y de verdad que ya los estoy usando y son muy chéveres si quieren saber los precios de todos los productos que voy a utilizar se los voy a dejar abajo y en una entrada en mi blog con las fotos de las cosas que he comprado solo para que no salga tan largo ¿qué otra cosa compré? bueno, le encargué a mi mejor amiga Fabiana que estaba en Margarita, que yo quería otra mascarilla de Freeman porque Sorangel me había regalado una que era de antiestrés que era azul y quería esta que vi en la página que era muy buena que es para desinflamar los granitos esta es de... mint and serum o sea, es como de menta y limón y es así y bueno básicamente huele a lavaplatos 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 acción pero la he probado y sí me gusta sí está chévere también fui a comprar a Locatel bueno, a Locatel fui y compré desmaquillantes porque se me habían agotado y también se me agotó el el limpiador facial que tenía de Misha que al fin se acabó ya duró me duró 8 meses pero Misha no tienen el que yo quería comprar porque ya me aburría el de fresa quería probar el de té verde pero no lo tienen nada más tienen el de chocolate y no lo quería y bueno fui a... recorrí o sea, como un Via Crucis por todos los formatos y Locatel que encontraba cerca buscando mi agua micelar de bioderma pero estaban agotados todos los productos biodermas por cuestiones de euros y dólares y hola Cadivi, ¿cómo estáis? y bueno, nada me tocó comprarme esta agua micelar y así pruebo algo diferente este es de Meditopic y es de la línea Sensitopic Makeup Remover es opción desmaquillante dice que limpia, desmaquilla, calma e hidrata tu piel sin aclarar este... me gusta luego les traeré un review pero si me dicen si me quedo con el agua micelar de bioderma o este me quedo con el agua micelar de bioderma y este también compré este limpiador facial espumoso de Chiqui yo nunca había probado nada, nada, nada nada de Chiqui y bueno, yo sé esta es la marca de Chiqui Inquira Delgado aparte que son productos venezolanos y este... están hechos por Laboratorios Vargas que es un laboratorio aquí muy famoso y bueno, básicamente es... trae su dispensador les voy a mostrar un poquito de una muestra y una espuma huele rico huele a matica y le das así y tal y te quita... te limpia la piel claro, tiene que ser con el rastro húmedo y ella va haciendo más espuma me gusta mucho aparte que aquí atrás dice que también puede ser utilizado como desmaquillantes en las noches y sí funciona o sea, no totalmente el maquillaje pero por lo menos yo utilizo una leche limpiadora y luego que me pongo mi leche limpiadora agarro y me lavo la cara con esto y me quita me arrastra todo el maquillaje me gusta mucho mucho, 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 mucho y esto lo compré en lo que tengo luego fui a la casa mágica porque estoy buscando cosas para hacer videos de Halloween y bueno, nada necesitaba urgentemente una de estas esponjitas que esta es de Miron es Quality Accessories y ahí lo que se despegó bueno, yo la abrí viene dividida en tres esponjitas y es esta esponjita súper, súper porosa negra y sí raspa parece esas esponjas como para lavar platos pero no lo es y esta básicamente se utiliza como para hacer barba artificial o para que si quieres que la sangre te quede así como salpicada y bueno me gustó mucho la caracterización y me hacía quería tener esto acá y este iba a comprar carne artificial pero estaba demasiado cara y yo conozco a los dueños de la casa mágica y eso es carne artificial tiene ahí años y probablemente esté vencido y después no está muy caro así que no vayan a comprar eso este, bueno, en fin después fui a una perfumería que no me acuerdo el nombre que hay en el centro buscando este trío de Monré porque se lo vi en un video a Merlina y que nunca me voy a aprender el nombre de su canal pero igual tú se lo vas a dejar aquí en la cajita de información que me encantó me encantó me encantó este trío se llama 52 Srip Orchich no, no, o sea no, no va a ser el intento no sé cómo se dice y bueno me gustó básicamente porque el morado miren miren este morado es súper pigmentado miren el azul y el rosadito o sea pigmentan bien para hacer un trío de Monref sabes que siempre hay en los Monref en los tríos de Monref siempre hay un color que no pinta nada y yo tenía un trío que era un azul claro era un fucsia 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 y un morado así que era bello pero no pigmenta nada y este miren pinta pero aquí está y bueno ya les dije que los precios se los voy a dejar en el blog ah bueno también aproveché y compré esta hipercaja de sutiles de Kleenex que siempre sale uno más de lo que es bueno voy a aprovechar y limpiarme esto lo compré en un supermercado creo que era central maigrense no sé cuando fui a hacer mercado y este también en esa onda fui trabajé este mes en un comercial así que necesitaba llevarme una caja de sutiles que no fuera tan gigante para tenerla en la maleta y bueno me compré esta caja la más chiquita de suaves o sutiles o Kleenex y este para no comprar toallitas maquillantes porque realmente son caras y yo iba a maquillar a muchas personas entonces compré estas toallitas de bebé de Farmatodo que igual te sirven para limpiarte las manos o limpiar alguna cosita solo el problema es que es oloroso pero si funciona y bueno en forma de todo toallitas húmedas traen 72 unidades y lo único que sí que apestan a perfume no sé que huele pero huele como a manzanilla y este a ver a ver a ver de esmaltes fui y compré estos tres en la candelaria en el centro comercial donde está el locatel de la candelaria compré compré este de Marilyn que es un verde que me encanta es un verde como Shrek algo así este de Uldray Uldray este que es como un verde moco ah bueno este de Marilyn no sé cuál es no dice cuál qué número tiene ah no sí el 91 es el 91 y este de Uldray es el este sí no tiene nombre pero es este color así y combinados quedan muy bonitos o sea poniéndose todas las manos de uno y una de otra este y este esmalte de Vogue que es el cobalto 69 cobalto 69 yo había jurado bueno en fin yo compré este porque a mí yo tenía el océano de Vogue que me gustaba mucho 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 pero se lo presté a una persona y nunca me lo dolió y no vuelvo a prestar más esmaltes pero este me gustaba mucho y compré este porque yo ay mira el océano y ahora que estoy grabando el video es que me vengo a dar cuenta me vengo a dar cuenta que es el cobalto 69 y no el océano pero yo le doy igual no sé voy a ir entonces por el océano me siento engañada y bueno por último compré unas cosas a Pinita bueno realmente me las compró mi novio ustedes saben él es como bipolar no me quieren comprar nada de maquillaje para mi cumpleaños pero tres semanas después viene y me compra esto pero en fin este Pinita estaba vendiendo máscara de pestañas y este yo quería probar máscara de pestañas diferente salir un poquito de la de Balmy y eso pero en forma todas las máscaras de pestañas de mediana gama que no sean cosmética nacional son carísimas por lo menos la Cepsi 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 bueno no sé este yo le tenía el ojo puesto porque la mencionó maquillarte una chica mexicana este y bueno nada tiene fibra yo no 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 he tenido ninguna máscara de pestañas con fibra y me daba curiosidad de probar lo único malo que es a prueba de agua a mí no me gustan las máscaras a prueba de agua me dan fastidio y después de que compré esta me enteré que en Misha hay una que tiene fibras por en Berlini pero yo no sabía igual ya tengo este y todavía no lo he usado porque tengo otra ahí que voy a utilizar estoy cansada y bueno esta de L'Oreal la Volumens Original que ni esta ni esta se consigue en formato porque no hay ni Maybelline ni L'Oreal esta es la negra y bueno nada esta no es a prueba de agua y esta promete volumen y esta promete extensión también compré este labial Dios mío también compré está lloviendo también compré este rubor de Jordana que es el 38 Coral Sandy Page no Coral Sandy Peach 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 que es este de acá que dicen que se parece mucho al Orgasm de NARS el Orgasm yo he tenido el Orgasm no no es que tenía que lo he adquirido sino que lo he visto porque una amiga Solangel una vez me lo mostró pero quiero decir que el Orgasm es más destello este es como que más coral y me ha gustado mucho 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 y es muy muy bonita no sé si puede ver el reflejo por si acaso fotos en el blog y bueno por último me regaló pinita como siempre me da algo este delineador de Prestige es Waterproof y es el By Dye By By Dye que es un verde un verde 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 de bosque no soy buena describiendo y es de estas que tienen la mina negra y es súper 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 cremoso y muy muy bonito lo he usado nada más una vez pero me gusta bastante y si se difumina bien pero no he probado eso lo de a prueba de agua y bueno nada empezó a llover en menos de 10 minutos de la pepa de sol que hacía que tenía hasta calor cuando empecé a grabar yo empecé a llover y está todo nublado así es Caracas chicas lo siento si ustedes no son de Caracas y piensan venir nunca confían en el clima de Caracas pero bueno en fin esto fue todo el haul no incluí los regalos que me dio Jonat Makeup en en la rifa porque ya hice un video al respecto que se lo voy a dejar o en la cajita de información o como video respuesta a este video así que les mando un beso enorme pero no se olviden suscribirse aquí o acá o donde dice el logo de Sinai Makeup que no sé si es aquí o acá este darle dedito arriba compartirlo con sus amigas o con sus amigos si les gusta el video y también me pueden dejar aquí abajo en un comentario este si tienen alguno de estos productos si les gusta o este cuál es su opinión sobre ellos o que se compraron este mes también no se les olvide pasar por el vlog donde les voy a dejar todos los precios de estos productos más fotos y también pueden seguir el vlog así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video chao